Hola chicas, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un tema súper interesante. ¿De qué se va a tratar esto? Bueno, se va a tratar sobre tendencias primavera-verano. Y adivinen de qué. No es de ropa, ¿no? Porque ya tenemos bastantes videos de eso aquí en YouTube. Esta vez les voy a traer tendencias primavera-verano de 2014, pero en el cabello. ¿Sí, chicas? La primera tendencia a la que voy a hablar es del cabello recogido. Como me ven ahora, no es muy común que yo salga en un video con mi cabello recogido en una cola de caballo. Es una de las tendencias, así que quería mostrarles cómo se veía y se ve muy, muy, muy bien. ¿Qué tal les parece, ah? Eso va a estar súper, súper en tendencia para estas temporadas de primavera-verano. Todo le queda... ¡Ay! Me sonaron los huesos. Ya estoy bien. Otra de las tendencias para esta temporada son los peinados naturales. Estilo tárlico, tal como me levanté a dormir. Es complicado, algo de que bueno, nomás me pongo gel en las puntas, me pongo un poquito, me alboroto. Trato de que no se vea tampoco tan enredado, pero tampoco tan peinado. Así que bueno, esta es una de las tendencias de esta temporada. Otra de las tendencias para esta temporada van a ser los pelos largos. Los pelos largos van a estar muy, muy, muy de moda. Y pues si tú eres una chica que tiene el cabello mediano, yo ya lo tengo un poco más largo, así que ya me considero chica de pelo largo. Pero si tú tienes el cabello corto o mediano, puedes ayudarte con unas extensiones de cabello. Bueno, yo tengo aquí a la mano unas extensiones de cabello. Cabe destacar de que estas extensiones son de la tienda Royal Hair. Son unas extensiones muy, muy buenas. Me acaban de llegar, la verdad, me tienen muy, muy contenta. Porque como ustedes saben, pues yo soy muy exigente en lo que es extensiones de cabello. Si yo veo que se les salen unas cuantas, bueno, yo lo acepto. Yo veo mucho de que tengan bien cosidos los clips, que tengan su gomita acá abajo. Para el seguro, para que no se nos reguale, que nos vayamos a pasar el huerto. Entonces, uno nunca está exento de que le pasen unas emergencias. Pero bueno, estas extensiones son bastante buenas. Muy comparables con las que estuve hablando la última vez. Que no voy a decir el nombre porque quiero como que darle más referencia a esta tienda en esta ocasión. Estas son de Royal Hair. Y voy a estar dejando el link en la cajita de información para que pasen. Y vean, son muy... yo creo que son hasta de las mismas, la misma calidad y todo. Están muy, muy chéveres. Y también así mismo vienen ocho y muchas, ¿no? Bueno, como estoy hablando de las tendencias de cabello para cabellos largos. Pues esta es una de las opciones, ¿no? De comprar extensiones. Si tú tienes el cabello largo pero quieres más volumen. Porque te sucede como yo, de que no tienes tanto volumen en el cabello. Pues vamos a usar extensiones. Entonces, no más hacemos particiones. Yo lo que hago es particiones de tres, ¿no? O sea, en tres secciones. El lóbulo de la oreja. Entonces, cogemos los deditos. Los metemos por acá atrás. Y ahí va a ir nuestra primera extensión. Yo lo voy a hacer bastante rápido porque mi cámara va a morir. Ahora, la segunda. En la segunda sección a veces meto dos extensiones. Depende, ¿no? De cómo se vea. En la segunda sección vamos a utilizar los deditos al medio de la oreja. ¿No? Y hacemos nuestra sección. Vamos a utilizar otra extensión. Dos extensiones en la segunda sección. Ahora vamos por la última sección. Que es la tercera. Y esta la vamos a escoger en el filo de la oreja. ¿Ok? Aquí arriba. Partimos. Se pueden ayudar con una pinza para detener el cabello acá arriba. Y bueno, ahí van a poner la extensión más larga, ¿no? La que tiene tres clips. ¿Ok? Bueno, chicas. Esta es la idea, ¿no? De que el cabello quede largo con las extensiones. Como ven, las extensiones son un poquito más claras. Y eso a mí me encanta porque esto le da un efecto... ¡Uy! Y ahora se le ocurre pasar a la policía, ¿no? Y bueno, chicas. En sí, esto es lo que yo les digo. De una de las tendencias es el cabello largo. Si no tienes el cabello tan largo, puedes ayudarte con unas extensiones de cabello. En esta ocasión, pues miren, como ven, mis extensiones son un poquito más claras que el tono del cabello que tengo. Pero eso es lo que me encanta de estas extensiones porque puedes jugar, ¿no? Puedes hacer este estilo hombre, que yo ya lo tengo aquí. Y sin necesidad de teñir mi cabello. ¿Ok? La siguiente tendencia es la raya extrema. Ustedes saben que este peinado está bastante de moda porque un DJ, pues, salió con su estilo extravagante en el cabello y tenía rapada esta zona, ¿no? Bueno, ustedes pueden crear algo parecido sin necesidad de raparse o de quitarse cabello de esta zona. Tan solo haciendo una raya aquí y dieran el cabello hasta este lado, hacia este lado, perdón. Y bueno, pueden darle como que más volumen, pisándolo o enredándolo un poco con un peine. Yo no voy a hacerlo porque, la verdad, no me gusta enredar tanto el cabello porque se maltrata. Pero la idea es esta. Ustedes pueden agarrar el cabello que queda acá con unas bobby pins o con un fijador. Pueden utilizar un fijador de cabello, un hairspray. Y bueno, con un poquito, entonces, de tener con la mano, ayudarse así. Y bueno, va a quedar la raya extrema y estás lista para irte a un break. La siguiente tendencia es esto mismo, pero con ondas, ¿ok? Esto es súper fácil. Toma una tenaza como la que tengo por aquí. Yo uso esta también, me encanta. Esta tenaza, bueno, y comienzan a enrizar todo el cabello. Todo, todo, todo lo que es acá. Y bueno, va a quedar ese tipo peinado, cascada, pero de lado, súper, súper bonito. Aquí les voy a dejar a los lados en una foto, más o menos, cómo se ve. Porque por cuestiones de tiempo y de mi batería, pues no lo puedo hacer ahora. La siguiente tendencia es el wet look o el efecto mojado en el cabello, ¿no? Para hacer esta apariencia, yo voy a estar utilizando esto para desenredar el cabello como para mojar el cabello. Pero pueden utilizar gel o pueden utilizar spray. Con gel queda muchísimo mejor. Bueno, lo que hacen es peinar hacia atrás, ya un poco mojadito. Y los laterales los van a agarrar con bobby pins, pero de estas larguitas. ¿Ok? Las van a poner así. Lo pueden utilizar con el cabello hacia atrás. Lo pueden utilizar también de lado. Pero esto se ve mojado, como que recién salido. Y esto de acá, de esto del cabello, también lo pueden mojar. La siguiente tendencia son las trenzas. Las trenzas eminentemente son el boom ahora mismo. Las trenzas hay miles e infinidades de formas de hacerlas. Con cabello rizado, con cabello lacio. Trenza francesa. Trenza de pez. Trenza de cuatro hebras. Trenza de tres hebras. Hay infinidad de trenzas. Ustedes, pues, si no tienes tanta destreza como yo en las manos, pues puedes hacer una trenza a los lados de tres hebras. Y miren cómo queda de bonito con las extensiones. Como que se mezcla todo y se ve como que unos matices muy, muy chéveres, la verdad. Está muy, muy bonito. Y bueno, esta es una de las tendencias. Las trenzas. La siguiente tendencia es el peinado medieval. A mí me encanta este tipo de peinado. La verdad que yo creo, personalmente, no es para dármelas de qué, pero yo creo que se me ve muy bien ese tipo de peinado. El que más me gusta es las trenzas tipo Frida Kahlo. Más o menos así es el estilo. Y bueno, voy a tratar de hacerlo aquí con las extensiones puestas para que vean que sí se puede hacer. Lo que yo hago para esas trenzas es hacer las trenzas aquí. Comenzar acá arriba. Para que las trenzas no se abulten acá cuando las tengas que alzar encima de la cabeza. Y aquí viene lo bueno, ¿no? Cuando ya tienen las trenzas hechas, solamente las cruzan. Yo voy a tratar de meterle bobby pins a la trenza para que quede donde tiene que quedar, ¿no? Esto, como yo lo estoy haciendo rápido, no les voy a mostrar cómo este queda todo exactamente. Esto solamente le estoy dando la idea de cómo es cada tendencia. Como pueden ver, por aquí un pelito lo tengo alzado. Eso con un bobby pin pues lo solucionamos, lo metemos. Y más o menos así va a quedar nuestro peinado medieval. Y ya como las dos últimas tendencias en peinado son los peinados semiformales y los peinados formales. Bueno, algo como semiformal sería coger una coleta, enrollar su cabellito y dejar como que unos cuantos cabellitos por ahí sueltos, como que se ve así como un look bien desenfrenado. Eso sería como un recogido semiformal. Ahora sí, los recogidos formales van a ser en esta temporada como unos peinados pues formales pero sin llegar al extremo de que se vean como que pasteles encima de la cabeza. Pueden ser como trenzas, o sea recogidos de trenza y que vengan pues abarcando lo que es toda esta parte de aquí de la coronilla. Que se vea como que mucha textura en el cabello. Van a ser como peinados también, tipo que te rizas todo, todo el cabello y comienzas a hacer como que gajitos así y hasta dejar un recogidito. Entonces eso más o menos es lo que trata de explicar los peinados o recogidos formales para esta temporada. Eso ha sido todo por el día de hoy, espero que les haya gustado este video, que les sirva de alguna utilidad para sus peinados ahora para la primavera, verano. Que hay que estar preparadas, aquí nosotros tenemos nieve, nieve y nieve tras nieve que de verdad ya quiero que se acabe. Espero que les sirva, vayan practicando, que saben que esto es de práctica, práctica y práctica. Esto no sale siempre a la primera, así que como dice el bicho, la práctica hace al maestro. Y con eso me despido, un besote y nos estamos viendo en un próximo video aquí en mi canal. ¡Miscausillo! ¡Bye!